No me lo metete tan bien cara 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 Ya comiste Te quedan 46 Hey que onda el chidote padrino Hoy es un video diferente padrinos Es un video nuevo Les voy a querer mostrar a toda esa gente Que vive en un barrio O que no vive en un barrio Les quiero mostrar si con 100 pesos Puedes comer en un barrio Quiero ver a ver si con 100 pesos Se puede comer en un barrio Son las 7 de la mañana Muchos me dirán ¿Por qué te levantaste tan temprano? No, no he dormido No me dejó dormir monstruito Y dije pues se me ocurrió ese video Lo tengo que hacer padrino Aquí es donde tu mente empieza a pensar Ya van varios pal jale Señores en vaycas Ya van varios pal jale Porque aquí mucha gente se va en bici Muchos que trabajan Puede ser que cerca O muy lejos padrino Pero muchos si prefieren tomar esas cosas Que el metro Y irse caminando Y todo eso Estamos a 6 grados Mira Ay no salió Pero amenaza con bajar más el clima Miren aquí vemos como un señor Ya va para su trabajo Ya para el trabajo don Ya Gracias a Dios Un día muy bendito de trabajo Este Aquí es donde mi mente se pone a pensar padrinos 100 pesos ¿Cómo voy a hacer para alcanzar? Desayunar Comer y cenar Tengo que tomar 3 líquidos Tengo que comer 3 comidas Aquí Siento que primero vamos Vamos a ir Vamos a regatear Vamos a hacer la primera inversión Ya mucha gente viene para el jale padrino Van a decir Este vato anda bien temprano grabando Pero Solo los papás me van a entender Que los Bebes en ocasiones Cambian el sueño Y no te dejan Dormir tanto Ese es el caso de Mostrito Mostrito la niña Que no duerme por las noches Vamos a comprar algo Buenos días Buenas Don Beto ¿Cómo anda Don Beto? Bien bien Este A ver ¿Qué vende? Tiene Que que po ¿En cuánto tiene el yogur? Un yogur Chiquito Si a 13 pesos Me da un yogur de 13 De 13 Manzana Y De fresa De fresa Y en cuanto tiene el Pan Pan ¿Cómo tiene el negrito? Ajá No tengo No, no El que se vende Don Beto Si pero no tengo Don Beto Ya descompleto Descompleto mi inversión A ver Unas galletas varas ¿Qué es Don Beto? ¿Los caminos de 10? Sí Ah, pues dice que sí También castor Esa Me tengo que amarrar Pues esa es Don Beto Estoy grabando Don Beto Porque estoy haciendo Un video De que si con 100 pesos Puedes desayunar Comer Y cenar En un barrio ¿Usted cree que sí logra ese reto? Sí, se puede Hombre, no Hombre, no No, no No, yéndote a cada lujo No, no No se me va a reservar Sí, pero este está bien caro Esos cuestan 13 pesos 13 El Oxxo Acuérdate Fíjate Pues eso es nomás desayuno Sí, pues no Ahí te cobran el IVA No, no No, sale más caro Si lo taques Aquí directo Más te falten 50 centavos Si los quieres redondear Ah, ándale Sí, o sea Ya dejaste el Lo que era para el café Entonces, ¿cuánto es en el yogur y la galleta? 26 ¿15? 15 Pues no, vamos Si no, no pongo Pero no estoy cobrando IVA, ¿verdad? Nomás es el neto, nada más Hombre, ya padrino Ya, ya es el nombre Siento que 26 Me queda 25 30 150 26 74 Si no me equivoco 74 Padrino Hombre, lo está haciendo mucho Mucho frío Padrino ¿Qué onda don? ¿Todo chido? ¿Eh? Si no, pues se queda el tiempo Si no, se queda el tiempo ¿Va para el jale? No, ya viene el trabajo ¿Ya viene? ¿Verdad de noche entonces? De día Sí Ah, bueno Ah, espérense Ya me salió Don Beto Don Beto ¿Qué dices? Don Beto, como que me falta Fenia Si Bueno No, todavía son 36 No, está bien Bueno ¿Cómo 26? Y 4 30 Y 20 50 No me preso un 10 No, hombre, otra vez Sobre Don Beto Chidote Buenos días No, no, no No es un ratero Padrino, ya todos van Van para el Jalisco ¿Van a jalar? Sí, ya van a jalar Padrino Está chido que hay mucha gente trabajadora Mira Padrino Esto fue lo que me sobró 74 pesos Aquí, mírenlos Tendré que dividir todo esto 74 pesos Para un buen desayuno Un buen desayuno Que diga una buena comida Ahorita voy a marcar Para que vean En más adelante Porque pues no me va a quedar todo Si no me quedaría hasta en la noche Muchas horas Para que vean A ver si la llevo a librar Con estos todavía para comer Y desayunar Ahorita nos vemos Padrino Fíjense porque no traigo dinero Vamos a hablar por teléfono Mira Lo único que puede haber aquí Padrino Vamos a ver cuánto está el taco de la Siberia ¿Puede ir al taco de la Siberia? Sí, claro A ver si les podemos tomar No Dale, dale, dale Hasta hablan A usted, hasta pronto Agua, agua, se van a atropellar Víbora ¿Puede ir al taco de la Siberia? Espera Padrino Ah, la audición oficial de Spider-Man ¿Puede ir al taco de la Siberia? Prende Prende No No sabes hacer acrobacias No Padrino, nada Mira Vamos a ver Miren aquí Vete para acá Padrino Ya comiste Ahorita vamos a salir Vete Padrino Vamos para acá Vete Pero vamos a ver también ¿Qué onda? ¿Tienes la Coca de Siberia? ¿Cuántos los tienes? 30 30 Pero van a quedar ¿Y la Coca? ¿Una Coca chica? ¿O compras algo? ¿Me van a quedar cuánto? 46 ¿Me das un taco? Chico ¿20? ¿20? ¿Cuesta 20? Es que no me voy a poder amarrar ¿Cuánto le vas a dar? Con chiste ¿Cómo te hace mejor? ¿Ir a la secu? ¿O clases? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi amigo el que... El cortador oficial de las estrellas ¿Cómo está? ¿Qué onda? Ah, cada vez trae novio nuevo, pibe Chidote Padrino Chidote Padrino Dios los bendiga Chidote Dios los bendice ¿Qué más? Esto de... Por si hay gente que lo ve Que diga ¿En clases? ¿En Zoom o en clases normales? En Zoom no aprendías No, sí Pero me gustan muy normales ¿Qué hacías? Tú te ves que eres muy aplicado Y que eres muy bueno A ver 2 más 1 3 ¡Oh! Este vato sí salió Le mandas un saludo ¿2 más 1? 3 ¡Oh! Tandela de Jorge ¿A quién te manda un saludo? A mi prima ¿Cómo se llama? Chivara Chivara Perdido Ya tienes Hijote Están saliendo pelitos ¿Dónde más están saliendo pelitos? 46 ¿Te estás amarrando a pedir dinero? Sí Mucho Me estoy amarrando mucho Ya me dio en el taco la Siberia Padrino Vente Padrino Vamos a botanear Van a quedar 40 40 Y 6 Una gelatina no Con una gelatina me lo paso Copa o agua Tienes que comer ¿Qué te gusta más la coca o el agua? El agua Vente Vamos con don Beto Si lo conoces don Beto ¡Ey! ¿Cuántos celulares llevas? Pues este vato le gusta el agua Y es mi invitado ¿Si te gusta el agua? ¿Qué te gusta más la coca o el agua? La coca Ah, pues me saliste más cariñoso ¿Qué onda don? No vole ¿Para el jale? Así es Oh, te gusta Mira, mejor tenemos un 40 Vamos a comprar una kawama No No quiere Me quedan 46 Beto No fía No fío Soy yo otra vez ¿Cuánto cuesta la coca de 500? No tengo Hombre, don Beto ¿Y la más chiquita, Pepsi? Ah, no La más chiquita de coca Cuesta 10 pesos Ah Ahí está Esa mera, esa mera Tenga, don Beto Cada vez se ve más joven Esa mera, la de 10 Don Beto es bien Bien buena onda, padrino ¿No lo cotorreas? A ver ¿Qué más? Le di uno de 100 Ah, canico Es de 20 No lo pude hacer magia, don Beto Este es el problema de don Beto Que se tarda mucho Como ya está viejillo Ahí se mueve muy apenas Eh, don Beto Es muy rápido, don Beto Gracias Mira Esto es lo que ya nomás me queda, padrino 36 pesos 36 Ah, era Nos pusieron mesa, padrino Aquí merengues Primero Vamos Mesa, padrino Con esto se armó ¿Sí o no? ¿No has comido? No No has comido Mira Ahí está Me saco en la ciberia Mira Te paso para mí Mira, ese es para ti, padrino Ese Dale una mordida Un mordidón La verdad Ya ha vestido Dos, tres ¿Qué onda? Mira Para que te pongas un cojón también Ahí está El dilema De ahora Pero aquí me voy a quedar Con mi amigo hasta que se acabe su botana El dilema de ahorita Ya nomás es Traigo 36 36 36 pesos No es cierto 34 Que pura morrayita Eh, que voy a hacer con esto, padrino Para cenar Bueno Ahorita Más noche, padrino A ver con qué me la ingenio Ustedes Si dicen si la libro O no la libro Chido Ahorita nos vemos En un ratillo más Traigo mis 34 pesos En la mano Vamos a ver Que completo Hasta no de mala suerte Porque es martes Y este señor Vende los tacos bien baratos El de aquí El de ahí Y no se puso Porque es martes No sé qué pueda comprar Veo mi No, no Y luego dejen ustedes Nomás en la mañana Fueron las galletas En la tarde Pues comí Bueno, le agarró un mordidón Padrino No hay falla Me amarro Pero ahorita el problema Es saber Que voy a hacer Con 34 pesos Me estaba amarrando La tripa Bien feo Mira Aguas con Con los cocodrilos Que onda Con los mojodrilos Para que sepan Para las personas Que no sepan Esta lápida Es la que usó Jesús Cuando Hició nerviacrucis Después de ahí Padrino Vamos a ver Cuánto cuestan Cada taco Aguas, aguas En cuanto tiene los tacos Bueno, el taco suelto Tacos suelto De bistecas 17 Y de trompo 9 9 9 18 27 Me da En 3 tacos De trompo Son 27 pesos Vamos a amarrarme La tripa Padrino Me da 3 3 tacos De trompo Si El único Es para lo único Que alcance Padrino Miren Me van a sobrar 5 pesos En cuanto Estará el tang Unos 8 Unos 8 A ver Vamos a preguntarme Buenas Buenas Que onda Julio Vino a la tienda Más barata En cuanto Tienes el tang Es suco Suco Cuanto 5 pesos Dame un suco No No Ya se armó De que sabor ¿De que sabor tienes? Tamaica Limón Melón De mango Manzana Uva Fresa Naranja Mandarina Me das uno De ese azul Que estás agarrando Este es champú Ah este es champú Perdón Es que estoy haciendo Tu padrino Estoy haciendo De que Con 100 pesos A ver si puede desayunar Comer y cenar Reto Me estoy amarrando En un machín Este día Nomás me comí Unas galletas Un yogur En la tarde Un mordisco A un taco De la Siberia Y ahorita pedí 3 tacos Si no es el único Que traigo No me quieres Prestar 100 pesos Luego No te creas No te creas Padrino Tengo que cumplir Ese reto Si no Padrino Pues ya Voy a cenar Echarle agua No debe faltar El vasito De la veladora Sanfuditas Término medio Término medio El agua Por aquí A ver Si está saliendo limpia Es que como Esta colonia En ocasiones Padrino Tiene un cochinillo Tú Suco No seas culé Dijo el suco Ahí disculpen Si escuchan Rasbuño Son los perros Perdón Tengo perros Y ahorita El negro Y el aquí Mira Ahora sí No seas culé Dijo el suco Le meneas La agarré Agarré su Su porta salsa No se parió Miren Esto es lo que se armó El vato El vato yo pensé Que me iba a echar Diez tacos Le pedí tres Dije No lo quiero Esta es una técnica De barrio De gente Humilde Son dos tortillas En un taco Vienen dos tortillas Y se ya dos taquitos Técnica que nunca falta En un barrio ¿Ya llegó por mi el v? Ah no Un taquito Ponle que tú Muy castoreado Un taquito chiquito Pero de eso Que te estés amarrando La tripa Tres tacos Te voy a hacer seis Ya vieron Que con cien pesos Desayuné Comí Y cené Y todavía Me sobraron dos pesos Para la maquinita De Kino Fighter Para el que quiera Echarle la reta Ya saben que son de agua Todos Todos Con estos dos pesos Cena chida Con cien pesos Se puede comer Al cien Y esto también va Para la gente Que trae trabajadores padrinos Auméntenle en sueldo Yo no entiendo En ocasiones Como hay personas Que ganan Ochocientos Novecientos pesos Cuando ya Todo es muy caro Todo es muy caro Se los digo Porque Esto es muy caro En ocasiones Siempre ando así De que batallando Yo también Todo es muy caro Con cien pesos Imagínate un día Con cien pesos Y no comí Como se debe ser Me estaba amarrando La tripa Porque ustedes saben No tuve ni para tostadas Ni para elotes Ni nada Ahora imagínense Son siete días Son setecientos pesos Así que pónganse en vivo Padrino Y por favor Valoren el trabajo De las personas Sepan pagar el trabajo No los castoreen Padrinos Toda la gente Necesitamos comer Los tostadas Todo eso Siguiente video Me voy a ir a un mercado Hermano Con cien pesos Hay para que lo vean Y ustedes dicen Ahí en los comentarios No pochis Yo con cien pesos Hubiera comprado Esto, esto, esto Los voy a leer Todos padrinos A ver si es cierto Y a la otra lo hago Y a ver si completo Chicote padrinos Ya saben Dejume con el pochis De rato subo otro video De cien pesos Ey que onda Chidote padrino